¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión voy a hacer algo especial, voy a dar 10 recomendaciones de jueguitos para conseguir esta navidad. Prácticamente los parámetros fueron muy sencillos, tienen que ser 1. Juegos que me gusten, que recomiende, que cuesten menos de mil pesos, hay algunos que están rozando ese límite, pero traté de mantenerme debajo de eso, y desde luego juegos que de momento se puedan conseguir. Traté de hacer una lista lo suficientemente variada como para que sea surtido rico, y desde luego no está en ningún orden en particular. El juego número 10 es Happy City. Happy City es un jueguito muy sencillito, pero que se ve muy bonito en la mesa. Realmente es un juego muy familiar y que no va a durar más de 20 minutitos, realmente es un juego rápido. Prácticamente lo que vamos a estar haciendo es drafteando cartas del centro, tomando cartitas de edificios y poniéndolas en nuestra ciudad. Queremos estar armando la ciudad hasta que tengamos 10 cartas, pero tenemos que ir cuidando las cartas que nos dan ingreso, las cartas que nos dan población y las cartas que nos dan felicidad. Y precisamente al final del juego vamos a multiplicar nuestra población por felicidad y el que tenga mayor puntaje es el ganador. Es muy sencillito y la estrategia entre qué edificio tomas se redondea gracias a unos edificios especiales. Tiene la ventaja de que tiene un juego base donde simplemente obtienes edificios un poquito más poderosos y el juego avanzado donde vas a obtener edificios que te van a dar habilidades especiales e incluso les va a importar cómo armas tu ciudad. Y hablando de juegos bonitos, sencillos y chiquitos, el número 9 es Codex Naturalis. Codex Naturalis es un juego que se va a ver muy padre en la mesa. La verdad el arte está increíble y las cartas tienen un foil dorado que las hace brillar bastante. Prácticamente lo que vas a estar haciendo es armando tu tablero, cuidando donde colocas ciertas cartas porque te interesa que queden en cierta configuración y al mismo tiempo para poder cubrir cartas tienes que tapar íconos que esos íconos precisamente son los que te van a permitir conseguir más cartas, poner más cartas y cumplir objetivos. Entonces es un muy buen balance entre quiero poner esta carta pero no quiero cubrir este símbolo y al mismo tiempo tratar de ver cómo puedes crear la mejor configuración para sacar el mayor provecho. Es un juego muy sencillito y muy rápido y que aparte también se ve increíble en la mesa. Quería poner un euro aquí pero la verdad es que luego estos juegos se van un poquito de precio pero afortunadamente Debir tiene un juego euro sólido en caja chiquita y que aparte no está tan elevado de precio. Estoy hablando de The Red Cathedral. En The Red Cathedral la mecánica principal es nos vamos a estar moviendo en un rondel en el centro alterando los dados, sacándole provecho al número que tienen para poder hacer acciones que principalmente se van a traducir en tratar de construir la catedral. La catedral en sí es una mayoría de áreas en donde vamos a querer estar presumiendo que somos los que construimos mejor y más bonito. La verdad es que para ser una caja tan chiquita la calidad es muy buena y además brilla bastante en la mesa y los componentes no le piden nada a ningún otro juego. En Night of the Ninja nos vamos a dividir en dos equipos y cada quien pertenece a un clan. Al final de la ronda quien va a ganar es el equipo que haya mantenido a su agente de nivel más alto. Sin embargo la forma en que llegas eso es rapidísimo. Tienes cartas, las vas a jugar, vas a tratar de explotar las habilidades de las cartas que jugaste para descubrir quiénes son tus aliados, para negociar, para mentir y tratar de convencer a que no te maten. Pero la verdad es que el juego se acaba rapidísimo. Muchas veces estos juegos lo que tienen es que eres eliminado y tienes que esperar a ver cómo se desarrolla el juego. Aquí simplemente se resuelven las cartas, se descubre qué clan gana y vámonos a la siguiente ronda donde todo mundo va a cambiar de equipo incluso. Y aunque hayas sido eliminado, si tu clan ganó te vas a llevar algunos puntos. El juego se va a llevar a cabo por unas cuantas rondas más y el que tenga más puntos de victoria es el ganador. Entonces es un juego sencillito que aparte se ve padrísimo con el arte como si fueran recortes de papel y se agradece que se tome este género y lo haga lo suficientemente rápido como para jugar algunas partidas en secuencia sin que se sienta muy cansado. El siguiente juego es una opción cooperativa que aparte tiene un juego de bases incluido. Y estoy hablando de The Crew. Puede ser The Crew normal o The Crew Deep Sea, que es la nueva versión y que trae un poquito extra, pero no por eso le quita el valor al primero que se desarrolla en el espacio. Vas a estar tratando de jugar cartas, no puedes hablar, pero tratas de hacer que algunas personas se lleven ciertas cartas para poder cumplir misiones. El juego tiene bastante rejugabilidad, tiene muchísimas misiones que tienes que estar viendo cómo las vas a resolver. Cada una un poquito más desafiante que la anterior, pero la verdad es que el juego es rapidísimo y te permite hacer una progresión en dificultad que muy pocos juegos te van a permitir de manera tan rápida. Land vs. Sea me parece un juego fantástico, es rapidísimo, no hace nada nuevo en cuanto a colocación de losetas, pero la manera en que lo integra me parece genial. Además también se ve muy bonito en mesa, pero un jugador va a estar a cargo del mar y otro al lado de la tierra y lo que queremos hacer es cerrar terrenos. Entonces cuando juegas una loseta, estás pensando cómo cerrar tu terreno y al mismo tiempo cómo perjudicar a tu oponente. El juego también evoluciona cuando lo pasas a tres jugadores, ya que vas a meter un tercer rol que es el cartógrafo y pues el juego se vuelve un poquito simétrico y te cambia el chip bastante de cómo jugarlo. Hablando de géneros que ya están explotados en este hobby, el Roll and Bright o Flip and Bright o cualquier cosa que te permite estar escribiendo en una hojita de papel, se ha hecho una y otra vez y de repente es difícil encontrar un juego que haga algo diferente. Una cosa que tienen en común estos juegos es que de repente son muy ligeros para el gusto de algunas personas y aquí es donde entra Fleet the Dice Game. En Fleet de entrada te van a dar dos hojitas y todas están llenas de información que puedes ir tachando. Prácticamente vamos a estar simulando un mercado de peces y vamos a manejar nuestros barcos para poder nutrir al mercado y generar más puntos de victoria. Lo que hace diferente a Fleet the Dice Game es la cantidad de opciones que te pone enfrente. Tienes completa libertad de cómo empezar a llenar esa hojita y cada vez que tachas algo empiezas a desbloquear un poquito del motor que vas a ir armando para poder generar más puntos. No es un juego que sea ligero, por así decirlo, y la verdad es algo para los que les gusta estar muy involucrados en el juego y estar pensando bastante. El siguiente juego es uno de mis favoritos de la lista y hay una reseñita aquí en el canal. Estoy hablando de Furnas. Furnas prácticamente es un juego económico que va a ser muy rápido con unas subastas muy interesantes. La manera en que funciona es que vas a estar colocando algunos discos para tratar de llevarte algunas cartas. Lamentablemente no siempre va a ser así, pero si llegas a perder alguna de las subastas vas a recibir compensación que a veces quieres recibirla en lugar de llevarte las cartas. Después viene la fase de producción donde vas a ir activando tus cartas tratando de hacer una muy buena cadena de producción sacándole provecho a todos los recursos que generes para convertirlos en puntos de victoria. Para hacer un juego económico con producción de bienes y creación de motor es un juego que se va a resolver muchísimo más rápido de lo que esperas. Y la verdad es uno de mis juegos favoritos de este año. La siguiente opción lo conocí gracias a Gaby de Alice Plays Board Games y estoy hablando de Nidavellir. Hablando de subastas precisamente, en Nidavellir vas a estar jugando tus moneditas para tratar de obtener algunas cartas pero al mismo tiempo tienes que tener cuidado de qué dinero gastas ya que al final tus monedas se van a sumar y te va a dar una moneda muchísimo más poderosa. Entonces tienes que crear ese balance entre esta ronda quizá no me voy a llevar las cartas que quiero pero me puedo llevar una muy buena moneda para ser muchísimo más poderoso en las subastas en las siguientes rondas. O me arriesgo, no voy a tener la moneda más fuerte que podría conseguir pero me garantizo empezar a completar mi set para conseguir algunas otras cartas y al mismo tiempo tener un poquito más de poderes y libertad. Ese balance y esa toma de decisión la verdad es muy bueno como siempre ganas algo ya sea la carta que quieres o generan una moneda muchísimo más fuerte nunca sientes como que te fuiste con las manos vacías. Y finalmente quiero recomendar Citadels en especial la edición de cajita grande en donde ya trae todas las expansiones. La verdad Citadels se juega muy parecido a Love Letter en algunos aspectos pero prácticamente vas a estar escogiendo un rol y se van a ir resolviendo dichos roles en orden cada uno haciendo una habilidad diferente intentando construir varias cartitas de ciudades para que te den más puntos de victoria puedas crear algunos combitos y al mismo tiempo estés pendiente de los roles que escogieron tus oponentes para tratar de perjudicarlos o frenarlos. ¿Y por qué recomiendo la caja grande? Simplemente porque trae muchísimos más roles más cartas, más variedad y pues nunca vas a tener un juego igual si estás combinando cada una de las cartas. Entonces esas fueron mis recomendaciones de 10 juegos navideños comenta aquí abajito cuál te llamó la atención cuál quieres que Santa te regale y desde luego deja aquí abajito también tus recomendaciones para que todos podamos echarle un ojo y quién sabe a lo mejor varios de estos juegos acaban debajo del árbol. Y si te gustó ese video y quieres ver más como él por favor no olvides dejar manita arriba suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Y feliz Navidad!